hola hola muy buenas mi gente aquí tengo un tablero de madera mdf laminado tenía una obra y con un poco de agua y una esponja limpie el trabajo anterior para ofrecer a mi gente algo chulísimo primero sabemos que hay que echar agua como lo estáis viendo vamos a trabajar con nuestra pintura del pudding o pintura acrílica solo hay que diluirla en un poco de agua nada más fijaos bien echamos primero el agua y ahora voy a colocar el color morado así pinceladas de una forma sencilla para trabajar hoy vamos a hacer un abstracto chulísimo con una base con efectos y texturas 3d y después vamos a ponerle algo encima para completar un abstracto chulísimo ok primero entonces colocamos la pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua pinceladas con el pincel así de esta forma una vez tenemos la pintura encima del tablero vamos a colocar esas pinceladas a base de golpes de globo ok lo que estoy haciendo aquí no estoy dibujando ni pintando pétalos de rosas ni nada aquí lo que te ofrece la técnica puede crear y hacer y trabajar dando golpes con el globo el sentido aquí es colocar la pintura esto es lo que estáis viendo aquí son golpes del globo y aquí el globo es igual que el pincel estoy colocando la pintura y al mismo tiempo estoy jugando para sacar efectos y texturas ahí pasaron 34 minutos dando golpes con el globo ahora sí ahora voy empezando a crear el fondo a base de hacer resbalar el globo de esta forma fijaos bien el movimiento de la mano ahí dando girando derecha izquierda dando curvas haciendo aquí movimientos estos movimientos del principio se ve feo porque está mojado pero tú sigue trabajando ahí llevándolo mira de arriba abajo de abajo para arriba y así es movimientos nada más ese el tacto que provoca el globo con el tablero crea efectos y texturas microscópicas ahí míralo nada complicado lo puede aplicar cualquier persona sabe de pintura o no cosas sencillas tenemos las bases donde trabajamos esa técnica maravillosa la sabemos de sobra y después pintura de purín o pintura acrílica diluida en agua una vez hecho con el globo resbalándolo ahora mira con un plástico voy dando golpes pequeños no en todo solo unas partes para crear más efectos y más texturas acordaos tenemos esta base y queremos crear más cosas encima entonces primero con un plástico dando unos golpes sólo en unas partes ahora con el pincel mira no el pincel limpio voy marcando algo que voy a poner encima esta base para que le dé más sentido y va a potenciar lo que tenemos ahí debajo porque lo debajo hasta el momento no se ve bien ahora mira una vez con el pincel limpio quité la pintura que hay abajo ahora puse el color naranja y vuelvo y volví a repasar y queda míralo como queda marcado por favor a la primera el pincel aquí no es dibujar en esta técnica el pincel sirve otra cosa es el tacto que cree el pincel con la base fijaos bien voy marcando solo algo sencillo encima para que dé forma a la base y sacamos un abstracto chulísimo mira vuelvo a marcar el color naranja y se ve más cada vez que lo marco se va a ver más y ahora mira el pincel lo que hace por favor como resbala con el color míralo verde pero cuando paso por el lado donde hay naranja pues va creando tonos fijaos bien gente por favor el movimiento del pincel muy importante nada más con un color míralo verde estoy repasando y cada vez que paso por el morado o por el naranja pues me va dando otros tonos que no las puse yo míralo por favor mira ahora el fondo como se ve más todavía algo sencillo ahora para darle más sentido unas gotas que voy a chiscar así de esta forma sencilla y va creando cada vez el abstracto más sentido una forma sencilla práctica sabes o no sabes pintar esa técnica maravillosa del arte fluido base nos ofrece nos brinda a crear bellezas con una manera sencilla fácil práctica no se derrama nada de pintura no se gasta nada de gente movimientos primero con el globo después un plástico y al final unas pinceladas con un pincel colocando colores y tonos que queda bien el color naranja y el verde con el morado y el conjunto algo maravilloso esto mi gente eso depende como tú quieres verlo esto para mí es libertad y dulzura a la vez lo que maneja el elemento que maneja en esta obra es el aire pero no quedó la obra así en el próximo vídeo vamos a seguir trabajando esta obra para darle más equilibrio y más belleza quedamos hoy con esta belleza y hasta la próxima que hay mucho más hasta la próxima mi gente y hasta la próxima 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 Gracias.